Estamos en el Tribunal Electoral, en estos momentos está por presentar las listas donde todos los apoderados de los partidos van a corroborar si las listas están bien y de estar todos de acuerdo, lo que van a hacer, van a comenzar a imprimir y ya de cara a la campaña, si están todos de acuerdo, van a comenzar a imprimir estas boletas. En el día de hoy vamos a realizar en el Tribunal la audiencia de boletas, esto es la exhibición de todas las boletas que van a participar en estas próximas elecciones paso del 4 de junio, si no hubiera ningún planteo el Tribunal lo tendría que estar aprobando en horas de la tarde y de allí comienza la impresión de las mismas. O sea, largamos carrera, miras acá, a pocas semanas para participar en las elecciones primarias. ¿Confiado o cómo lo ve? No, creo que esta va a ser una elección tranquila, no creo que haya mayores inconvenientes. Entonces, sale, circulan mucho las versiones de las distintas boletas, pero bueno, este es el momento en que se exhibe formalmente y veremos a ver si hay algún planteo o no que realizar. Y en estos momentos pasamos a un break, a un pequeño receso para que el juzgado decida qué van a hacer, porque el profesor Alberto Cabrera de UNIR presentó un reclamo por la foto de Sergio Massa en la lista 191, la lista de José Sánchez. Por el momento están analizando qué van a hacer. Primero pedían que se impugne esta boleta y ahora se pidió que al menos se modifique. Pero en un instante vamos a saber qué va a pasar. En estos momentos los apoderados detrás mío están abordando la decisión final del juzgado. El Partido Nacionalista Constitucional, del cual yo presido y soy fundador, ha fundado el Frente Renovador. Y ahora no vemos que en estas elecciones internas de la provincia del Chaco, la vieja política vuelve a resaltar tratando de rescatar al más vivo, al más bicharachero. Y entonces, en una boleta del Frente Renovador, que no hay tal frente, no existe acá en el Chaco, no existe por ninguno de los lugares que usted pueda... Participa de las elecciones con la foto, inclusive, de la boleta de Sergio Massa, con el cual no tengo nada que decir, pero de todos modos no sé qué tiene que hacer en la interna de una provincia, en la interna paso de una provincia. Entonces, he hecho, por supuesto, la impugnación correspondiente. Bueno, se han adherido, por suerte, unos cuantos ciudadanos políticos que son apoderados de distintos partidos, consintiendo la realidad que he planteado. Y bueno, vamos a esperar que el Tribunal Electoral correspondiente resuelva esta situación, porque se está actuando de muy mala manera tratando de confundir al electorado. El doctor Sánchez es el doctor Sánchez, no es ni familiar de Massa, ni primo de Massa, ni tío de Massa. Es decir, el doctor Sánchez se tendría que presentar simplemente con su candidatura y al partido que a él lo lleva. Él está ocupando un partido ajeno, se llama Desarrollo e Igualdad. Él no tiene partido. Sin embargo, ocupa un partido ajeno, parece que le da vergüenza nombrarlo a ese partido y se va con Massa. Entonces, esto confunde al electorado y la gente debe creer que Sánchez es verdaderamente el único representante de Massa acá en el Chaco cuando eso no es realidad. Finalizando el tiempo que ha pedido el juzgado electoral para debatir y decir qué va a hacer, finalmente llegó a un momento de tomar una decisión y el profesor Cabrera, él es el apoderado de unir, nos contó qué fue lo que se decidió. El cuestionamiento fue claro. No se trata de impugnar la boleta, sino de modificar todo lo que ocasionó este gran disturbio que hubo. Y bueno, el tribunal electoral en su componenda va a determinar en el día de hoy a más tardar mañana nueve horas para dar definitivamente el resultado de lo acontecido. Nosotros vamos a esperar con mucha esperanza que este resultado se haga justicia porque es muy injusto que la gente se sienta engañada a través de una boleta que está diciendo todo lo que nos debe decir. Así que vamos a hacer un cuarto intermedio hasta mañana a las nueve de la mañana. Seguramente van a tener ustedes la primicia, la novedad de lo que ocurra con la boleta del Frente Renovador.